Música Particularmente en el reloj de impuestos, los diputados presentes y otros friistas de Sinaloa dimos una negativa al incremento del IVA en el 1%, al incremento del ICR en el 2% también bajar del 21 al 19 el IVA que se aplica al sector primario donde Sinaloa se ve reflejado y donde Sinaloa se ve beneficiado el otro reblón era el depósito en efectivo, luchamos mucho y dimos nuestra negativa a que se bajara el monto a los 25 mil a los 15 mil y que se bajara inclusive el 3 al 2 como viene sucediendo en el 2009 Solamente dejar claro que el PRI en ningún momento ha hecho alguna propuesta fiscal que tenga que ver con el foro o la administración de impuestos Esas propuestas le corresponden al Ejecutivo y las hizo el presidente Calderón Vamos a ir con toda la fuerza, con toda la unión para traer más recursos para Sinaloa El hecho de que hayamos votado en contra no nos limita en nada Al contrario, nos da más fuerza, nos da más fortaleza para ir unidos, para traer más presupuesto para Sinaloa Quiero decirles que el compromiso que sostuvieron los diputados o los candidatos de Sinaloa o diputados de Sinaloa filistas es un compromiso que se cumplió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!